No, la verdad que lo que recordamos fueron dos cosas que uno nunca pensó que le iba a pasar y jamás en la vida tuve problemas con nadie y son cosas que pasan en el momento la verdad que uno por ahí tiene muy poca aplicación de lo que le pasa a uno fueron momentos de segundo nomás, que no, 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 realmente uno nunca pensó que me iba a pasar en la vida esto anteriormente habíamos tenido las mismas circunstancias, nada más que nos devuelven claro, las mismas circunstancias que los han robado, pero los han devuelto esto, nunca pensé que me iba a llegar a pasar esto ¿tuviste miedo en algún momento de que, o ustedes tuvieron miedo de que saque algo y que los dispare? sí, sí, porque en el momento que nosotros les decíamos que él se fuera estaba loco que quería, quería pelear, quería él, quería... nosotros le decíamos que se fuera porque uno, yo sé lo que soy, ¿entendés? yo calculo que uno está todo el día haciendo fuerzas con los motores, con todo, sabe lo que... y le decíamos cosas, bueno, él buscó la mano por la senadora y yo me pensé que tenía un cuchillo o algo la verdad que le pido mil disculpas a todo el mundo que le, o sea, que le he fallado y que... la verdad que no, no, por ahí poca explicación de las cosas, de lo que uno... jamás tuve problemas con nadie, no tengo antecedentes, ni penales, ni contraversionales, jamás tuve diferencia con nadie, todo el mundo me quiere y sabe lo que soy, por eso todo el mundo me apoyó en todo sentido y agradezco todo el apoyo de toda la ciudad de Río Cuarto que me conoce y sabe lo que soy tengo dos hijos, mi señora y... jamás tuve problemas con nadie, vivo por ellos nomás Me imagino que quiere que se recupere Seguro que sí, seguro que sí, yo lo único que le digo a la madre es que le pido un millón de disculpas lo único, yo sé que ella no me va a perdonar por lo que uno, a lo mejor por la equivocación que uno tuvo nunca pensamos que él iba a quedar mal, solamente lo que pasa es que uno al ser impulsivo fue un momento de segundo y por los golpes nomás que le dimos, pero le pido un millón de disculpas y sé lo que se siente, porque uno también a lo mejor por ahí lo ha pasado ¿Te acordás que, porque la discusión era de si ustedes volvían utilizado algún elemento contundente o no? ¿Fueron solamente las manos? Son las manos nomás, no, 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 no usamos ningún... ¿Llegaron y lo encontraron llevándose cosas a dos personas? Sí, no estaba robando, lamentablemente pasó a mayores que no tenían que haber pasado Bueno, el deseo de que esto se recomponga pronto Sí, que se escupere y bueno, que lo perdonen más, que no era eso, no era la intención de llevar las manos Que ellos tomen bien en claro, que nosotros no tomamos justicia por mano propia, sino que no solamente que me defendí pensando que él a lo mejor tenía algo en la cintura, que le pido un millón de disculpas Y si hubiera hecho un poco caso, nosotros le decimos que se fuera, que se fuera, que se fuera, porque no queríamos terminar en mal Ni pegándole, porque yo sé que él no estaba en sus cabales Él no estaba, él estaba bajo, estaba muy drogado, empastillado Pero lamentablemente cuando uno anda así, no sabe lo que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!